Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Monster Hunter Rise en el que vamos a continuar hablando un poco de los Bubo y es que en el vídeo anterior, tal y como me decía Routine Christ, que es un usuario de YouTube se me había olvidado una pequeña cosita sobre los Bubo que es bastante importante la verdad, entonces quería hacer un vídeo para explicarlo y yo en el vídeo anterior, que podéis ver aquí decía al final que los Bubo se parecen un poco a los Puggy, que eran los cerditos de los juegos anteriores y el usuario me decía que los Puggy también te daban objetos de otras aldeas y demás, y bien los Bubos también lo hacen, y vamos a ver donde dejan los objetos así que, a volar que nos vamos vale, hay que ir a la plaza camarada, vale por aquí, y si os fijáis en este árbol grande de aquí atrás podemos rodearlo y nos encontraremos con esta Lillana de aquí voy a ponerlo un poco más en medio si me deja, no me deja que luego me caigo aquí vale, y aquí hay un nido nido de Bubos si le dais a recoger las cosas que hay os van a salir varios objetos aleatorios que podéis ver a la parte de derecha estos objetos son completamente aleatorios, vale aquí puede caer cualquier cosa antes me han caído peces y raciones y demás historias, vale ahora me ha caído pólvora y otra cosa que no me acuerdo así que puede salir cualquier cosa cada vez que terminéis una misión podéis subir hasta ahí arriba y recoger los objetos del Bubo no es exactamente tu Bubo el que deja los objetos pero es el nido de los Bubos de la aldea supongo entonces también cuenta y lo dicho cada misión que consigáis completar venís ahí y habrán objetos para vosotros de todo tipo en este caso ha sido pólvora pero es que puede ser cualquier otra cosa y nada más esto era todo lo que quería deciros en este vídeo no se me ha hecho muy largo y tampoco quiero enrollarme más así que nos vemos en el siguiente espero que os haya sido de utilidad nos vemos